Es clasificación y informativo apto para todo público. Amigos, amigas televidentes, muy buenos días. Como siempre, gracias por acompañarnos a esta hora en la primera emisión de su noticiero Ciudadano para este martes 1 de agosto. Bienvenidos y bienvenidas a todas las personas que nos miran a través de la señal de Tele Ciudadana, canales 48 y 49 a nivel nacional. Y también a nuestros migrantes, un saludo fraterno, que nos siguen a través de www.elciudadano.gov.es y en nuestras diferentes redes sociales. Bienvenidos y bienvenidas nuevamente. Iniciamos con la revisión de los titulares. Se instaló la mesa productiva tributaria del sector turismo con la presencia del vicepresidente de la República, Jorge Glass. Judicatura convocó el concurso para renovación parcial de la Corte Nacional de Justicia. El pintor Santiago Guillermo inaugura el espacio Artes Visuales en el Palacio de Caron de León. Y en lo internacional, el Estado Islámico reivindica un ataque contra la embajada de Irak en Kabul. Iniciamos contándoles que en Manta se desarrolló la primera reunión de la mesa de diálogo del Consejo Consultivo de la Producción y Tributario del Sector de Turismo, liderado por el vicepresidente de la República, Jorge Glass. Recordemos que ya miles de jóvenes están regresando al Ecuador de graduados de universidades alrededor del mundo. Con solo ese compromiso, regresar a su patria y aplicar sus conocimientos. Y es así que ese desafío de transformarnos en una economía de emprendedores. Y en el mediano plazo, eso no son plazos cortos, en el mediano plazo, que la mayor parte de esos emprendedores sean innovadores. Y esos cambios culturales tienen que ir acompañados de un desarrollo de capacidades. Una de ellas es el talento humano, ya hablé de los chicos en las universidades. Pero una condición esencial es vernos a nosotros mismos como emprendedores. El sector turístico, que ha tenido un crecimiento importantísimo en la última década, tiene sustento en el crecimiento económico, haber duplicado el tamaño de la economía. Y es así que el turismo representa un enorme potencial de crecimiento interno y de aumento de divisas para la economía ecuatoriana. Es decir, tenemos condiciones para generar más actividad turística en el Ecuador. Y ese es el desafío de este equipo de trabajo. Yo quiero que esto se lo vea, se sienta. Me dicen que así ha sido durante todo el día. Mañana estaremos trabajando con los compañeros de la pesca, los compañeros atuneros, compañeros camaroneros. Aquí también en la provincia de Manaví, en la ciudad de Manta. Pero ese es el espíritu. Este es un equipo de trabajo para buscar formas eficaces y eficientes de aumentar su actividad económica. Inició la primera mesa de diálogo del Consejo Consultivo de la Producción y Tributario del Sector de Turismo, liderada por el vicepresidente de la República, Jorge Glass. Esta primera reunión se desarrolló en Manta y contó con la presencia de representantes del sector público, privado y de la academia, quienes entrarán su discusión en cinco ejes temáticos. Entorno productivo, tributación, inversión y financiamiento, accesos a mercados e innovación. Para el martes primero de agosto está prevista la instalación de la mesa sectorial de camarón, atún y pesca artesanal en Manta. El segundo mandatario reconoció y destacó la importancia de estas mesas de diálogo, que permitirán recoger las iniciativas y propuestas de los sectores productivos del país. El Consejo de la Judicatura realizó este lunes la convocatoria para el concurso de renovación de jueces de la Corte Nacional de Justicia. Según Gustavo Yag, titular de la entidad, los jueces que serán reemplazados fueron evaluados cuantitativa y cualitativamente por juristas expertos. Se prevé que el 15 de diciembre se conozcan los resultados finales. Los postulantes deberán presentar los documentos que acrediten sus méritos entre el 4 y el 18 de septiembre, mientras que la fase de oposición será del 4 al 12 de noviembre, del 4 de octubre al 12 de noviembre. La prueba teórica estará valorada sobre 35 puntos y la práctica sobre 50. Este proceso debe realizarse cada tres años y cumple con los artículos 182 y 183 de la Constitución. Revisamos otros temas. Estrategias implementadas desde mayo redujeron en un 12% los homicidios en el país. Así lo informó el ministro del Interior, César Navas, en una rueda de prensa junto con la cúpula de la Policía Nacional. Estos operativos Fortaleza son a nivel nacional y reitero lo que buscan es un debilitamiento o enfrentar directamente al crimen organizado en nuestro país. El tráfico ilícito de armas de fuego, robo a vehículos, robo a domicilio, estos son 15 toneladas de medicamentos, 74 autos, son 67 mil dólares. Hay 254 detenidos productos de estos operativos, hay 25 organizaciones delictivas que han sido desarticuladas, hay munición y armas de fuego. Esta estructura operaba en las provincias de Cañara, Suay, El Oro y Loja. Hemos, de los allanamientos que se hizo a farmacias, domicilios, bodegas, ya hemos nueve personas detenidas, cinco vehículos decomisados. En lo que respecta a operativos contra el tráfico de drogas, han sido sacadas del mercado interno 1.02 toneladas, es más desagradable de informar porque son delitos de acto impacto como son los homicidios y femicidios. Pero en lo que va del año, hemos tenido una reducción de un 12% en esta variación de enero al 29 de julio, en la variación acumulada. A partir de mayo, hemos tomado ciertas acciones y decisiones en torno a la gestión operativa en territorio. Hemos tenido una reducción y también en el comparativo con el año anterior. Tenemos 86 en junio del año pasado, nosotros cerramos con 82, este año eran 86 en julio. Con los acontecimientos sucedidos el día de ayer, creo que vamos a cerrar en 71. Los resultados en el ámbito operativo son muy importantes. El presidente de la República, Lenín Moreno, presentó el resumen de sus actividades de la semana anterior. Se refirió además a varios temas de importancia para el Estado, como la situación económica, la deuda externa y la lucha contra la corrupción. El mandatario hizo un llamado a los ecuatorianos a unirse para salir adelante. Ahora, no es malo endeudarse. El problema es hacerlo irresponsablemente, sin el financiamiento ni los mecanismos para solventar esa deuda. Asumo esta situación. Soy el presidente de ustedes y lo vamos a hacer solidariamente. Lo dije, saldremos adelante, tomando decisiones y medidas creativas que no afecten a los más pobres. Queridos amigos y amigas, necesito su ayuda para poder cumplir con mi promesa de cirugía mayor a la corrupción. He instruido a todos los ministros y ministras, así como a las secretarías de Estado, que pongan de manifiesto todas las irregularidades, que son muchas, y que de no hacerlo, que presenten inmediatamente su renuncia. A los medios de comunicación, tanto públicos como privados, les pido que ejerzan su libertad de expresión, que ejerzan su derecho y la obligación que tienen de denunciar cualquier ilegalidad o indicio de ella, cualquier acto de corrupción o indicio de él. Y a todos les pido que no tengan miedo, que pierdan el miedo. No tengamos miedo a decir la verdad. Nadie tenga miedo, inclusive si las denuncias son sobre servidores de esta, mi administración. Lo dije claramente en campaña. Cero tolerancia a la corrupción, compatriotas. Seamos mejores seres humanos, mejores ecuatorianos, porque de lo contrario no lograremos ser mejores funcionarios, mejores trabajadores, mejores jueces, mejores ciudadanos, mejores padres, mejores abuelos, mejores hijos, mejores compañeros. Iniciemos desde hoy una cruzada en el corazón de cada uno de nosotros para iniciar la revolución del ser humano. Seamos mejores seres humanos, abrazando a los nuestros más frecuentemente. Llama más a tus padres, pesa más a tu esposa, dedícate más a tus hijos, conversa más con tus amigos. Esa es revolución humana. Según dicta la Constitución de la República, es atribución de la Asamblea Nacional aprobar u observar el presupuesto general del Estado de cada año. El legislativo deberá aprobar la proforma en el plazo de 30 días, una vez que llegue el documento oficial desde la Presidencia de la República. A continuación, les contamos cuál es el procedimiento. La Constitución de la República establece que la función ejecutiva presentará a la Asamblea Nacional aproforma presupuestaria anual y la programación presupuestaria cuatrianual durante los primeros 90 días de su gestión y en los años siguientes, 60 días antes del inicio del año fiscal respectivo. Según la Ley Orgánica de la Función Legislativa, una vez que llegue el presupuesto, el presidente de la Asamblea Nacional, previa a aprobación del Consejo de Administración Legislativa, enviará la proforma a la comisión correspondiente para que en el plazo de 10 días presente un informe que se pondrá a consideración del Pleno. El presupuesto deberá ser aprobado por mayoría absoluta de los integrantes del Parlamento y en un solo debate en el plazo de 30 días contados a partir de su recepción. Además, la Asamblea podrá observar la proforma únicamente por sectores de ingresos y gastos, sin alterar el monto global. En caso que exista alguna observación, el Ejecutivo en 10 días podrá aceptar y enviar una nueva propuesta o ratificarse en su propuesta original. El Legislativo controlará que tanto la proforma como la programación cuatrianual se adecúan a la Constitución de la República y al Plan Nacional de Desarrollo. Cualquier aumento de gastos durante la ejecución deberá ser aprobado por la Asamblea y en un límite de plazo. Además, el Ejecutivo deberá presentar cada semestre el informe sobre la ejecución. Toda la información será pública y difundida en la página web institucional de la Asamblea Nacional. Ayer lunes se celebró el Día Mundial del Guardaparque en reconocimiento a su trabajo y aporte en la conservación y protección. El Ministerio del Ambiente realizó un evento de condecoración a los guardaparques más destacados por su labor. El Ministerio del Ambiente entregó un reconocimiento a los guardaparques quienes contribuyen a la conservación de las áreas protegidas y fomentan un turismo más ecológico. Este reconocimiento se lo realizó este 31 de julio, fecha en la que se conmemora el Día del Guardaparques Ecuatoriano. Tarcicio Granizo, ministro de Ambiente, enfatizó su compromiso con la conservación, por lo que calificó a los guardaparques como héroes, quienes están a cargo de la protección del 20% del territorio nacional. Ustedes son mis héroes, compañeros, compañeras. ¿Por qué? Porque ustedes son quienes están dando el pecho a las balas, quienes están en la primera línea de combate ahí en el campo, dando la cara de este ministerio. Y es por eso que no solo el ministerio, sino el país entero tiene que reconocer ese trabajo y tiene que felicitarles y agradecerles por todo lo que están haciendo. A nivel nacional son 1.091 funcionarios que trabajan en la protección de las áreas protegidas, de los cuales 863 son guardaparques y el personal restante desempeña cargos técnicos y administrativos. Hasta la fecha se han invertido 1.7 millones de dólares en el programa de Aula Verde para la capacitación y formación de los guardaparques, profesión considerada de alto riesgo. Estamos convencidos que solo con la conservación de la naturaleza podemos lograr la permanencia de la vida silvestre y los servicios ecosistémicos y con ella una mejor calidad de vida para los seres humanos de las actuales y futuras generaciones. El 19,2% del territorio ecuatoriano corresponde a las 53 áreas naturales protegidas del país, declaradas así para preservar la biodiversidad de sus espacios. Caterina Morejón, Noticiero Ciudadano. Amigos, amigas televidentes, es momento de hacer una pausa, pero quédense con nosotros. Ya regresamos para contarles que el desarrollo productivo e industrial del Ecuador espera un incremento del 10% del Producto Interno Bruto para 2025. Ya volvemos. Inicio de espacio promocional Guayaquil Bienvenido 97.7 Te damos la bienvenida a la señal de Ciudadana FM Ciudadana FM La radio de todos La radio de todos Guayaquileño, madera de guerrero Muy franco, muy valiente Amaciente el temor Que tal amigas, amigos, acompáñenos este martes 1 de agosto a Ecuador no para. Conversaremos con Verónica Espinosa, Ministra de Salud, sobre la situación de este importante sector del país. El reconocimiento de las Naciones Unidas a la red pública de salud del Ecuador, el diálogo nacional, entre otros temas. Hoy nuestros servicios públicos, no solamente que se comparan al sector privado, sino que en muchos casos los exceden. En muchas provincias el servicio público se ha convertido en el más alto estándar y en el más alto nivel de prestación de servicios. No se lo pierde, Ecuador no para este martes 1 de agosto a las 21 horas con 30 minutos por Tele Ciudadana y www.andes.info.es La belleza del Ecuador no está solo en sus monumentos En sus montañas En sus costas En su Amazonía O en sus experiencias únicas Su belleza está en tu alegría Así convertimos al Ecuador en potencia turística Porque su belleza está en la gente Fin de Espacio Promocional Amigos, gracias por continuar en nuestra sintonía Ahora les contamos que desde este lunes está abierto al público la exposición del pintor Santiago Guillermo en el Palacio de Carondelet La inauguración a cargo del presidente de la República, Lenín Moreno, abre una muestra que comprende en 41 obras de este pintor Con esto se da inicio al proyecto Artes Visuales en el Palacio con el fin de dar a conocer a los artistas nacionales A los cientos de visitantes que diariamente recorren la sede de gobierno Santiago Guillermo es una persona con discapacidad La técnica que implementa en sus obras es el hiperrealismo y usa principalmente su boca para pintar Para ver la obra de este talentoso artista usted puede visitar el Palacio de Carondelet Los recorridos turísticos son gratuitos y los horarios de atención son de martes a domingo Aún recuerdo mi primer dibujo cuando lo realicé a mi corta edad de cinco años Un dibujo propio de un niño de esa edad Pero que sin embargo desde ya me fue marcando en el campo artístico Si es que hace unos ocho años atrás me hubieran dicho Santiago, tus obras van a exponerse en el Palacio de Carondelet No lo hubiera creído No lo hubiera creído Para mí estar aquí, hoy aquí presente Es realmente un sueño hecho realidad ¿Cómo te admiramos Santiago? Mira que contigo inauguramos algo importantísimo acá en el Palacio de Carondelet Porque el Palacio de Carondelet, ya lo pueden ver ustedes, es de todos los ecuatorianos Y queremos que este sea un espacio en el cual haya manifestaciones académicas Ojalá, artísticas pero fundamentalmente y culturales Entonces vamos a ver danza, vamos a ver escultura, vamos a ver música Exposiciones literarias, presentación de libros Se va a convertir Carondelet en un espacio donde la cultura fluya con facilidad, con exquisitez Cerca de cuatro mil ciudadanos se benefician del Centro de Salud de San Sebastián del Coca Esta infraestructura cuenta con medicina general, familiar, pediatría, obstetricia, farmacia y una sala especial para realizar control materno El Centro de Salud de San Sebastián del Coca, provincia de Francisco de Orellana Presta los servicios de medicina general, familiar, pediatría, obstetricia, farmacia, unidad de análisis y una sala para realizar control materno Y beneficia a cerca de cuatro mil ciudadanos del sector Una de las estrategias empleadas en este centro es su articulación con la comunidad a través del denominado radar materno Que tiene como objetivo el cuidado y la atención de las mujeres embarazadas que residen en las comunidades rurales de Francisco de Orellana Brigadas médicas acudirán de manera paulatina hasta los domicilios de los ciudadanos quichuas Para brindar la atención que sea necesaria en cuidado materno y proceso de gestación Con este centro el Ministerio de Salud tiene como objetivo disminuir el índice de mortalidad materna Trabajar en la prevención de enfermedades y promocionar la salud de los ciudadanos El costo de la obra se aproxima a los dos millones de dólares Y garantizará el derecho de las personas que habitan en este sector de la Amazonía Luis Andrade, Noticiero Ciudadano El Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior Aplicó el examen de Habilitación para el Ejercicio Profesional a 2,345 médicos y odontólogos a nivel nacional Estudiantes y profesionales de las carreras de Medicina y Odontología Acudieron este 30 de julio a los ocho centros académicos Instalados a nivel nacional para rendir el examen de Habilitación para el Ejercicio Profesional Dispuesto por el Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior, SEACES Para esta aplicación se inscribieron en la plataforma del SEACES 2,430 De los cuales se presentaron 2,345 Los evaluados tuvieron cuatro horas para resolver el cuestionario compuesto por 150 preguntas de opción múltiple Para aprobar el examen se necesita alcanzar una calificación mínima equivalente al 60% del puntaje total Los resultados se notificarán a cada evaluado a través de su cuenta de correo electrónico En un plazo máximo de 30 días posteriores a la aplicación Aquellos que aprueben el examen podrán descargar desde la página web del SEACES El certificado de Habilitación, requisito para postularse al año de medicatura rural Desarrollado por el Ministerio de Salud Pública Caterina Morejón, Noticiero Ciudadano El desarrollo productivo e industrial del Ecuador Espera para 2025 un incremento del Producto Interno Bruto del 10% Y la generación de más de 251 mil empleos Conozcamos más en la siguiente nota La ministra de Industrias y Productividad Eva García explicó los ejes de la Política Industrial 2025 Que es una estrategia fundamental para el cambio de la matriz productiva Que impulsa el actual gobierno nacional Este programa se apoya en instrumentos como el Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones COPSI La Educación Superior, el Financiamiento, las Alianzas Público-Privadas, los Emprendimientos, las Construcciones y otros Además cuenta con políticas transversales como incentivos tributarios Para generar un buen clima de negocios Apoyo al comercio exterior, al talento humano y al financiamiento Mediante esta iniciativa, el desarrollo industrial del país logrará que la economía fortalezca la dolarización Incremente la inversión y genere empleo de calidad De acuerdo al MIPRO, el gobierno prevé en cuatro años de gestión Lograr al menos el 2% del crecimiento anual Caterina Morejón, Noticiero Ciudadano En las noticias del mundo les contamos que el Estado Islámico se reivindicó un ataque contra la Embajada de Irak en Kabul Mientras que uno de cada tres europeos no puede irse de vacaciones por falta de presupuestos Estas y otras noticias en el siguiente resumen internacional El grupo yihadista Estado Islámico reivindicó un ataque contra la Embajada de Irak en Kabul Que duró varias horas el lunes Según el Ministerio del Interior afgano Un kamikaze se hizo estallar en la entrada Y otros tres se abrieron camino hacia el interior El titular de la cartera aseguró que todos los asaltantes fueron abatidos El ministro de Relaciones Exteriores iraquí informó sobre la muerte de dos guardias afganos Aunque autoridades de ese país solo mencionaron un policía herido Es el primer ataque contra la Embajada de Irak en Kabul Tras varios atentados contra misiones occidentales Y coincide con la debacle de los yihadistas del Estado Islámico en Siria e Irak El grupo que actúa en Afganistán desde 2015 reivindicó varios atentados mortales en Kabul en el último año Respuesta negativa de la justicia Un tribunal militar ha rechazado la apelación de la defensa de Laura Sharia Así el ex soldado israelí al que el pasado febrero condenaron a 18 meses de prisión Por disparar y matar a un atacante palestino incapacitado en la ciudad cisjordana de Hebron Tendrá que cumplir de forma íntegra su pena Los magistrados fundamentan su decisión en la visión de un vídeo proporcionado por una ONG Las imágenes captan el momento el 24 de marzo de 2016 En que el entonces soldado israelí dispara al palestino Abdel Fatah al-Sharif Que permanecía inmóvil, herido y desarmado en el suelo Azaria alegaba en su defensa que se encontraba en una situación de peligro Pero los jueces han dictaminado que su lenguaje corporal en el vídeo rebate sus palabras Las vacaciones son una quimera para muchos europeos Concretamente para el 33% que no puede afrontar una semana anual fuera de sus hogares Son cifras dadas por la Oficina Europea de Estadística Y que varía mucho dependiendo de los países Los más afortunados, según el estudio, son los ciudadanos del norte del continente Solo el 8,2% de los suecos tiene que pasar sus días de asueto en casa Y son menos del 16% en Finlandia, Dinamarca y Luxemburgo La otra cara de la moneda la representan Rumanía y Croacia con más del 60% de la población Sin poder optar a un viaje de ocio Le siguen por orden Bulgaria, Grecia, Chipre y Hungría El caso león es paradójico ya que es uno de los principales destinos turísticos Y con 26 millones de visitantes este año está recuperando los niveles de 2015 El astro del Real Madrid, Cristiano Ronaldo, fue imputado el lunes por la justicia española Por un presunto fraude fiscal multimillonario La fiscalía le imputa haber utilizado entre 2011 y 2014 Una estructura de sociedades en Irlanda y en las Islas Vírgenes Británicas Para ocultar las rentas generadas en España por derechos de imagen El cuatro veces balón de oro declaró en el tribunal de un municipio contiguo a Madrid Donde negó las acusaciones En un comunicado, la defensa del portugués dijo que la estructura se utilizaba desde 2004 Cuando jugaba en el Manchester United Y que había sido declarada legal y legítima por la hacienda inglesa Si llegara a ser condenado, Ronaldo se expone a una multa de al menos 28 millones de euros Según funcionarios del Ministerio de Hacienda Se trata de un nuevo capítulo de la ofensiva de la justicia española Contra irregularidades fiscales en el fútbol Los argentinos Lionel Messi y Javier Mastellano ya recibieron condenas en 2016 Amigos, amigas televidentes De esta manera llegamos a la parte final de la primera emisión de su noticiero ciudadano Que tengan una excelente mañana Hasta pronto ¡Gracias!